Podemos añadir usuarios a Abiex por dos procedimientos diferentes, de forma automática mediante sincronización con Rayuela. Así nos vendrán cada curso, todos los alumnos, todos los docentes, padres y madres y el personal laboral del centro que figura en Rayuela. Todos ellos podrán acceder a Abiex si lo desean con su usuario y contraseña de Rayuela. El segundo procedimiento que utilizaremos de modo extraordinario es el procedimiento manual, para aquellas personas que no figuren en Rayuela. En cualquier caso, tanto un procedimiento como el otro debe realizarlo una persona que tenga el perfil de bibliotecario del centro. Para realizar la sincronización automática con Rayuela, buscamos la pestaña usuarios y sincronizar. Como nos indica, cuando realicemos la sincronización, importaremos todos los usuarios que aparezcan en Rayuela que 24 horas antes estén activos en seguimiento. Si esta circunstancia no se da, aunque figuren en Rayuela, no podrán ser importados. Tendremos que repetir la acción de importar una vez que se haya cumplido esta condición. Es decir, primero que figuren en Rayuela, segundo, en el caso de ser alumnado, que figuren activos en seguimiento. Simplemente tenemos que pulsar en sincronizar y en pocos segundos nos aparecerá la totalidad de los lectores del centro que figuran en Rayuela. Padres, madres, docentes, alumnado o personal laboral que figure allí. Para cada lector se crea una línea en la que podemos ver sus apellidos, su nombre, los perfiles que tiene. De forma predeterminada, cada usuario tiene sólo el perfil de lector. Es decir, solamente puede sacar libros de ABIX pero no realizar acciones de gestión. Su identificador interno, su tipo de lector, si es padre, madre, alumno. El grupo al que pertenece en el caso de que sea un alumno. La posibilidad de editar una posible fecha de sanción y al final la imagen que se aumenta cuando pasamos el cursor sobre ella. Si queremos crear manualmente un usuario de ABIX, pulsamos en la parte superior el botón nuevo. Incluimos sus datos personales. El nombre y el apellidos son datos obligatorios. Podemos seleccionar una imagen o no hacerlo. En datos de acceso incluimos el usuario que va a utilizar. Aquí no vale el usuario de Rayuela a no ser que lo incluyamos manualmente. Al no realizarse sincronización no podemos utilizar esos datos. La contraseña, que tenemos que escribir dos veces por seguridad. Y finalmente los perfiles de usuario. Como hemos indicado, de forma predeterminada tiene el perfil de lector. Pero a este usuario vamos a añadirle el perfil de encargado porque queremos que realice préstamos. Asociamos un tipo de lector. Nos resultará útil al realizar los préstamos y como no es alumno no le asignamos ningún grupo. Guardamos y hemos terminado el proceso de creación. Vamos a utilizar la opción filtro para localizar a este lector y comprobar si se ha creado correctamente. Como vemos, aquí está creado con apellido, nombre, los dos perfiles que le hemos asignado, su identificador, el tipo de lector, la posibilidad de editar la fecha de sanción y la imagen que le hemos asociado. Con este procedimiento hemos terminado de crear a nuestro lector. Desde esta misma sección, gestión de usuarios, podemos modificar los datos de uno de ellos. Hacemos clic sobre él, sobre su usuario, cambiamos sus datos y guardamos. Si el usuario ha sido importado de Rayuela, no podremos cambiar el usuario y contraseña y volverán a actualizarse sus datos según los que constan en Rayuela. Podemos también eliminar un usuario. Si el usuario ha sido importado de Rayuela, volverá a aparecer cada vez que realicemos una importación. Si el usuario ha sido creado manualmente, desaparecerá cuando lo eliminemos. Una misma persona puede tener varios roles de usuario. En la parte superior derecha podemos comprobar cuál es el usuario que está en ABIX en este momento y qué rol está desempeñando. Cuando un usuario tiene más de un rol puede cambiar de uno a otro sin salir de la aplicación. Como vemos, en función del que elige, la aplicación va cambiando porque los roles de bibliotecario, encargado y lector tienen distintas posibilidades y funcionalidades. Si salimos de la aplicación y accedemos con un usuario que sólo es lector, veremos que en la parte superior derecha solamente aparte de este perfil no puede cambiar de uno a otro y que sus opciones son solamente las propias del lector. Y recuerde, siempre podrá consultar los videotutoriales de ABIX desde la sección Ayuda, Videotutoriales. ¡Gracias! ¡Gracias!